Hola amigos. ¿Quién secuestró a Dylan? ¿Podrá Varane llegar a la verdad? No olvidemos suscribirnos mientras vemos la respuesta a nuestras preguntas en nuestro vídeo. Varane cree que Dylan se ha ido. Cuando no pudo encontrar el boleto en la habitación, ahora estaba seguro. Sin embargo, Dylan le iba a dar el boleto al maestro Metin y decirle que no se quejaba de su vida. Varane, por otro lado, no quería experimentar tensión una vez que mostré el boleto. Por otro lado, Varane está seguro de que Dylan lo ha dejado. Está de duelo por su padre, que es la única persona con la que abre su corazón. Fue a su padre. Dice que no dijo una sola palabra. Está bastante enojado. Dylan ni siquiera tuvo la oportunidad de entender lo que estaba pasando. Está tan seguro de que se ha ido ahora que se lo anuncia a su familia. Azade dice cómo puede ir sin tu permiso. Inmediatamente llaman a la familia de Dylan. Sejid no puede dar sentido a los que son. Dice que Dylan no ha regresado a casa. Cuando Varane ve el arete que Dylan valora mucho en la habitación, comienza a sospechar. Algo no está bien. Además de eso, al día siguiente el maestro Metin llegó a la mansión. Se da cuenta de que Dylan no está con él. Ahora está seguro de que algo le ha pasado a Dylan. Hassan pensó que debería deshacerse de Dylan. Aunque todas las flechas apuntan hacia él, parece que de ésta saldrá Dirja. Porque mientras Dylan corría, la persona que la persiguió y la golpeó con madera es una mujer. Dirja también dijo que dejarás esta mansión de una forma u otra mientras ella esté en la mansión. Varane está seguro de que Dylan está en problemas después de Metin y el arete. Hemos llegado al final de otro vídeo. ¿Qué opinan? Espero sus comentarios. Cuídate. Adiós.